En Troxy Trailers hoy tenemos un Freiliner Columbia y lo tenemos muy bien equipado con un motor, es un Cummins N14 con 525 caballos de fuerza y lo tenemos equipado también con el skin de jarritos, que buenos son, esta es una refresquera que está muy fuerte en el centro de la república no sé si en el norte de la república también vendan sus productos, también tengan una presencia muy fuerte por aquel lado por ahí que nos comenten los amigos del norte si también encuentran jarritos y pues miren, el skin es desarrollado por Master Scene les voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayan y visiten su canal, para que vean lo que es el skin de jarritos y por acá tenemos el full, un full de cortinas que este es desarrollado por Frank Perú, también les voy a dejar el link en la descripción de este video para que chequen el desarrollo de este full, que está impresionantemente grande, es muy largo entonces debemos de poner muchísima atención en las curvas que vayamos a tomar para no meternos en problemas son 62 toneladas que vamos a llevar de carga, vamos a echarle un vistazo por dentro aquí a la cabina tenemos el indicador de las revoluciones o el tacómetro a la izquierda, el velocímetro lo tenemos a la derecha y pues de este lado tenemos el camarote en la parte trasera, un camarote no tan amplio, no luce tan amplio pero tenemos dos niveles, miren, doble descanso y pues vámonos amigos, vámonos, vámonos, vámonos ¿en dónde estamos? ¿en dónde estamos? pues miren, estamos en Mazatlán, en este mapa desarrollado por Ugoces y hoy nos vamos a ir por la autopista, hoy el patrón si nos dio para las casetas y vamos directamente para Durango son 3 horas 17 minutos de viaje, esperemos y llegar con mucho bien porque la subida está tremenda por ahí Ugoces me comentó que saliendo de Mazatlán directo para Durango es pura subida, pura subida y pues yo creo que traemos una buena máquina, son 525 caballos de fuerza, pero vaya, traemos mucho peso y pues vámonos amigos, vamos a quitar el freno y ahora sí nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos vamos a poner las intermitentes, intermitentes, aquí tenemos una estación de diésel, aquí es nuestro taller, es nuestro garage nuestro centro de operaciones y hoy vamos directamente para Durango, a ver qué tal nos va alcanzamos a servir de aquel lado, sí, y del otro lado de acá, de este lado salimos, salimos y salimos atrás de ese auto, correcto entonces pues vamos de una vez, de una vez salimos de este lado, sí, nos vamos a meter, nos vamos a meter como de que no, como de que no, frenate, 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 me vas a dar chance, gracias, 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 gracias ya me le metí muy feo, verdad, tenemos encendidas las luces de adentro, miren, también se pueden encender las luces interiores, encendidas, apagadas, encendidas, apagadas, ya estamos saliendo de la parte trasera está demasiado largo, debemos de tener muchísima precaución porque si no nos podemos quedar en cualquier lado y pues vámonos amigos, ahora sí, vamos a hacer trabajar esta caja de 18 velocidades tenemos el interruptor, ahí está ya, ok, sí, ya, es que pensé que teníamos el interruptor del freno de motor activado pero bueno, ya, ya los activamos, y pues vamos a ver, vamos a hacerlo más hacia la derecha porque aquí debemos dar vuelta hacia la izquierda, entonces nos tenemos que abrir ahora sí como si trajéramos un full, pero realmente lo traemos, entonces va a ser casi pegándonos hacia este lado utilizando la mayor parte de la calle y aquí tenemos que doblar en el último momento tenemos que doblar en el último momento aquí, último momento, gracias, gracias, gracias auto, no pues, te frenaste desgraciado, me hiciste la finta ay, 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 vamos a echarnos de reversa te frenaste, yo creí que me ibas a dejar pasar, pero no no me dejó pasar, nada más me trolleó a ver, tú si me vas a dejar pasar trailer, yo creo que sí, ¿verdad? y pues vámonos, a dar una vuelta en el último momento, amigos ahora sí, vamos a checar de alto, cómo vamos lo que pasa es que está tan amplio, está tan amplio que vean me tengo que hacer hasta acá para no golpear ese alto que está ahí no es para no golpearlo, esa es mi intención pero si me lo llevo, pues ya que esa es mi intención, no dañar ese alto que tenemos ahí al rojo este de reversa, vete de reversa poquito, a ver, no se hace de reversa le pasé casi rozando, pero no me lo llevé eso fue muy bueno wow, difícil maniobrar este tipo de vehículos aquí en la ciudad y pues vámonos para la siguiente ahora imagínense en la vida real entrar con un full hacia las ciudades, las calles es algo difícil, ¿a cuál semáforo? ya vengo bien acelerado este va a dar vuelta para la derecha, no importa ahí no le estorbo y ahora tenemos una vuelta hacia la derecha para acá, para este lado saliendo de Mazatlán todavía miren, ya se puso el semáforo ¿alcanzamos a pasarlo? yo creo que sí alcanzamos, alcanzamos, alcanzamos alcanzamos, alcanzamos aprovechamos que no viene nadie y me voy a superar voy a subir aquí, porque la verdad es que si no me hago, me meto en problemas vamos a bajar con una velocidad, ahí está y ya estuvo muy bien que me abriera porque van a checar como apenas iba a alcanzar a pasar cheque, 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 cheque ¿se fijaron? vean mordiendo la banqueta, ahí banqueteando las llantas y ahora sí, vámonos amigos quitamos el interruptor del freno de motor y vamos a meter la velocidad porque aquí ya hacia adelante ya casi no hay semáforos creo que ya no hay semáforos o al menos ya no se ven intersecciones ya no se ven algunos cruces de calle entonces yo esperaría que si no se ven cruces de calle ya no tener semáforos y pues vamos a meterle hay que cuadrarnos muy bien en nuestro carril vamos a meterla de arriba ahí está, se un poco baja y ahora sí amigos, a concentrarnos en el camino, en la carretera en la subida sobre todo hay que concentrarnos muy bien en el diagrama porque vamos a estar tumbando velocidades yo pienso que el motor que traemos si es suficiente para subir todo lo que tengamos que subir de aquí a Durango sin embargo pues todo el secreto está en el operador el secreto está en el conductor que sepa tumbarle los cambios y sobre todo que se los tumbe en el momento preciso eso es lo que tenemos que hacer ahorita ya cuando empecemos a ver el ascenso y pues ya saliendo de aquí de la tierra de los Patasalada y nos vamos directamente para la tierra de los Alacranes vamos ahora a ver este que dice, que dice Durango Gómez Palacio Durango Gómez Palacio muy bien ya vamos hacia aquel rumbo acá tenemos a la Federal miren, ahí va la cepa de cobro vamos a pegar un poco de freno freno, freno está como aquí como si que se me voy a tener que abrir me voy a tener que abrir ahí les voy más vale que digan que aquí me estoy abriendo mucho a que digan que ahí quedó ahí está más freno de motor y pues pasamos con esto es un pase electrónico ahí ya pasamos bien pasamos bien todo bien todo de norte son las 4.20 de la tarde no es de la mañana 4.20 de la mañana 4.20 de la tarde amigos y pues pegándole vamos a ver que tal nos va a subir aquí en esta parte 4 baja y vean ya se siente la subida ahorita le estoy apretando todo el acelerador a fondo y vean apenas si estoy levantando 33 kilómetros por hora ahí está ya está subiendo está subiendo las revoluciones venga que suban que suban que suban ahí está le metemos la otra hay que quitar el interruptor del freno de motor porque si no cada que estamos haciendo el cambio va a estar operando el freno de motor vamos 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 para arriba y aquí vamos a tener del lado izquierdo la libre la carretera libre la que es un solo sentido de ida un solo sentido de venida Durango Gómez Palacios ok que subimos el cambio o no lo subimos porque este es el cambio que a mi se me hace como que es el cambio difícil porque tenemos que operar los dos el convertidor y el splitter ahí está operamos convertidor y splitter para pasar a las 5 o baja y ahora estamos viendo una gran característica que tiene esta carretera que son los túneles esta carretera está plagada de túneles tiene no sé cuántos túneles a ver pongan en los comentarios cuántos túneles tiene esta carretera no sé cuántos tenga pero yo he visto por ahí videos en internet en youtube donde van contando los túneles y pierden la cuenta cuando van por los 30 no sé son muchísimos túneles creo que si llegan hasta arriba de 30 porque son demasiados túneles que tiene esta carretera va túnel tras túnel y ahora me estoy preocupando de una cosa chequen la estructura del túnel como del lado del lado me voy a abrir me voy a abrir bueno ya hay que abrirse por acá porque traemos doble remolque amigos y ustedes saben que el doble remolque es muy delicado con los espacios es muy comelón de espacio entonces bueno aquí vamos a cambiarle a la alta ahí está aquí si empezamos a pasar sí pasamos 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 pero no me quiero confiar de esas salidas porque suelen ser muy muy engañosas y lo que les comentaba del túnel miren ya tenemos un puente aquí y ahí está baluarte baluarte tenemos el puente un puente que tiene una gran altura el puente que tenemos adelante miren me voy a ir por el de la izquierda porque acá en el GPS me está indicando que hay una curva cerrada como ahí no sé si está cerrada pero me voy a ir por el de la izquierda porque este tipo de túneles yo me he metido problemas en el en otro simulator con este tipo de túneles de que me voy en el de baja y de repente pego entonces pues me voy a ir en este ahorita ya vamos a ir al de baja vamos al de baja que bien luce como se ve como luce el puente bastante bien te creo que ahí está estamos viendo el puente que está bastante alto está demasiado alto este puente hacia abajo no alcanzo a ver bien hacia abajo pero sí está bastante alto este puente vamos a cambiar velocidades una más seis baja y pues nos vamos a ir por el de la izquierda amigos porque yo no le tengo fe a esa parte del camino del carril de la derecha ahí luego me puedo atorar vean aquí es donde me puedo atorar que los comento vamos a bajar una velocidad ahí está bajamos una y ahora sí yo pienso que se viene una etapa muy fuerte con los cambios Durango Gómez Palacio y pues nada nada más redujeron a lo mejor a lo mejor es falsa alarma y más túneles 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 for the wind déjenme abrir un poco más para la derecha y quitamos esta direccional cómo vamos cómo vamos cómo vamos vamos bien con la 5 alta y pasando más túneles por acá tenemos una reducción de carriles se viene a 2 de 2 a 1 mejor dicho pasó la federal ok estamos con el acelerador a fondo y pues la subida la llevamos controlada 53 kilómetros por hora pero por aquí se ve como que se empina más bueno vamos a tumbarle uno de una vez más vale más vale antes 5 baja tenemos que cambiarnos a la 4 4 alta entonces de una vez de una vez de una vez de una vez ahí está y vamos tumbándole de una vez otro más y aquí le vamos a tumbar dos cambios se vino muy feo le vamos a tumbar otros dos cambios se vino muy feo se vino muy fea esa subida vamos a tumbarle dos cambios más dos cambios dos cambios y dos cambios ahí está ya aquí nos vamos a mantener es una subida muy muy empinada vieron el tumbadero de cambios que le hicimos no quisiera cambiarme hasta low blow no 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 pero si se requiere me voy a tener que tumbar hasta low blow hay que checar las revoluciones como vienen ahí vean las revoluciones en lo que es el tacómetro estamos en el área verde todavía andamos como en 1300 pero vaya esto me preocupa porque el cambio para low blow si me preocupa ya me está preocupando esto vean que lento vamos subiendo a vuelta de ruedas 62 congeladas me preocupa y yo pienso que lo vamos a cambiar a low blow ya vámonos ahí está low blow subiendo en low blow vamos a ponerle más tracción ahí está le ponemos tracción sube 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 no me digas que te vas a quedar se va a quedar no 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 te quedes no te quedes ahí están traccionando las llantas traccionando las llantas venga 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 sube 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 no puede ser no puede ser 62 toneladas nos quedamos nos quedamos amigos vean las llantas están haciendo su trabajo ahí tenemos el 6x4 trabajando pero no sube o si sube si está subiendo está subiendo es que casi estamos en la cúspide ya subiendo aquí venga 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 subiendo esta parte ya estamos lo que pasa es que aquí es donde el ascenso está como un poquito más más pesado venga venga si estamos subiendo a vuelta de rueda pero estamos subiendo tenemos que obtener un poco más de tracción ahí están los carritos que bueno solo para adelante tenemos más subida es que no sé si se ponga más tremenda la subida hacia adelante esa es una incógnita que tengo si se pone más pesada pues estamos avanzando si avanzamos a vuelta de rueda venga 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 que agarre más potencia pero no sé si más adelante esté más parada la subida porque esa curva que tenemos hacia la derecha ya tengo una curiosidad es saber si realmente se pone más pesado pero chequen estamos avanzando avanzamos vean avanzamos avanzamos pero pues no nos vamos a ir así hasta Durango o si chequen como estamos de lentos nos iremos así es que también son 62 toneladas que vamos vean 62 toneladas nos estamos moviendo todavía o no si nos estamos moviendo vean hacia adelante a vuelta de rueda pero lo malo es de que si nos detenemos y ponemos cámara cero tendríamos que irnos más para adelante porque aquí no lo vamos a despegar olvídense aquí no lo despegamos venga 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 no se queda no se queda ya está subiendo la velocidad amigos después de media hora después de media hora está subiendo la velocidad del camión está subiendo la velocidad como de que no como de que no no se queda no se queda hoy no joven hoy no nos quedamos joven hoy no hoy no y vamos a cambiarle la velocidad y vamos a cambiarle otra como de que no venga 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 no 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 vamos a regresar vamos a regresar regresamos y mejor nos mantenemos en esta ya nos regresamos y nos vamos a mantener en low low la low high si se la aventamos ahí está ya hasta aquí hasta aquí ahí nos mantenemos porque viene también hacia la derecha tenemos una curva que está como en ascenso no me quiero arriesgar amigos en esa curva no me quiero arriesgar o vamos a arriesgarnos que dicen nos arriesgamos o no le podría meter el cambio de uno baja pero no vamos a subir vamos a llegar hasta donde está ese túnel y a ver si podemos subir con esta velocidad vamos a encender las luces luces encendidas bajas altas bajas altas vamos a ponerlas las bajas ahí está ya se ilumina el tablero wow amigos este trayecto está de locos tiene una pendiente muy muy empinada muy problemática miren vamos a pasar al túnel nada más llegamos hasta donde está el túnel y vamos a intentar meterle la la uno baja tal parece ser traemos peregrinación como de que no traemos peregrinación miren traemos peregrinación en la parte trasera vamos hacia lo que es Durango madre mía vamos a meterle otra vez low 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 no 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 otra vez otra vez nos vamos a quedar no puede ser no 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 y aquí amigos creo que ya nos cargó Berta porque ya no se está moviendo no aquí ya no se está moviendo nada no a ver vamos a hacer la prueba del movimiento no amigos aquí ya vamos a tener que utilizar cámara cero no se mueve nada cámara cero amigos ni modo hay que venir más ligeros para este lado vamos a poner el freno y ya ponemos el freno y ahora sí vamos a ocupar cámara cero para movernos hacia el frente hasta aquí nos quedamos aquí quedamos vamos hacia adelante yo pienso que saliendo aquí con una pequeña esta parte esta parte esta parte como que igual y a lo mejor podríamos despegar aquí vamos a intentar despegar aquí no les garantizo vamos a intentarlo vamos a intentar despegar aquí vamos a poner meterle low 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 quitamos el freno vámonos 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 estamos despegando estamos despegando estamos despegando quitamos el freno ahí está vámonos 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 ahí está ya está despegando ya está despegando ya wow lo logramos despegar es demasiado difícil despegarlo en subida ahí está despegamos vámonos hasta la primera ahí está ya vamos a meterle primera quitamos las intermitentes y tal parece ser que para acá ya el terreno está un poco más tranquilo difícil esa subida eh la verdad yo creo que pues con qué será con qué será para subir con 62 toneladas tendremos que traer un 6x6 un 6x6 yo pienso que un 6x6 si subimos ahí fácilmente o un camión que tenga una mejor tracción ay ya sé cuál el T800 de Cerritos a lo mejor con ese si subimos habrá que hacer una prueba después con el de Cerritos a ver si subimos esa parte ahorita vamos bien no 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 le voy a meter un cambio inclusive a lo mejor le voy a bajar para que se vea empinado y se nos hizo la noche amigos ya nos agarró la Nike y vamos a ver si salimos de aquí nos hace falta una hora con 26 minutos vamos a tumbarle un cambio rápido 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 sin dudarlo vamos a tumbarle otro cambio sin dudarlo sin dudarlo en cuanto se baja hacia la zona vamos otro cambio le tumbamos en cuanto se baja a la zona ya verde baja ya le tumbamos el cambio no vamos a dormirnos porque me ha pasado muchas veces que de repente te duermes así tumbando los cambios y ya cuando quieres regresar los cambios ya no son dos ya debes de regresar tres ya debes de regresar cuatro mírame aquí si puede vamos entonces ya nos gana el cambiadero y vamos a meterle la otra sí claro que sí tres bajas si no lo pide le vamos a clavar la otra velocidad cheque que bonito se ve iluminado cheque cheque las saltas ahí está altas bajas altas bajas intermitentes y vamos a hacerle el otro cambio ya nos estamos llevando a la máquina ahora va a estar lo peligroso el descenso yo pienso que el descenso acá también va a estar peligroso porque tenemos que controlar el descenso de 62 toneladas que llevamos entonces hay que desbloquearlo ok ya lo quitamos ya está otro más yo pienso que no hay que descender a más de a más de cuánto a más de cuánto 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 ya con esto no hay que confiarnos tanto por ahí escucho un comentario que dicen que bajas como subes no sé por ahí a ver los que saben qué onda si eso es cierto o nada más fue una fue sólo un cuento pero pues ya le estamos metiendo el freno de motor para dejarlo que no se desbloque aquí tenemos un ascenso entonces volvemos otra vez a meterle candela 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 y tal parecer que ya estamos en las últimas subidas las últimas empinadas porque ya se avecina un descenso peligroso bueno yo me imaginaría que descendemos pero no sé miren vamos a subirle vamos a bajarle una velocidad ahí está bajamos una velocidad ya estamos a las 5 alta y se nos hizo la noche amigos ya 55 minutos de pura noche vamos a cambiarle 6 baja y yo creo que le vamos a cambiar una más una más una más ahí está una más Durango con este palacio vamos ahora hacia la siguiente velocidad le metemos una más ¿no verdad? ya esa es la última velocidad amigos porque si no no lo vamos a poder controlar ya esa es la última la última y cuando vea que que todo se está poniendo difícil en cuanto al descenso pues ya le empezamos a meter freno 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 no te vayas no te vayas son 62 toneladas debía haber bajado un aumento son 62 toneladas y vean vamos a meterle otra velocidad ahí lo controlamos lo controlamos o nos vamos a convertir en estadística no lo vamos a bajarle vamos a bajarle la velocidad amigos porque no sabemos si más adelante se pone más empinada la subida si se pone más empinada ahí me voy a ir ahí nos vamos vamos a traer todo bien quemadas las zapatas las pastillas madre mía si está pesada esta bajada está pesada muy pesada pero bueno ya es el último jalón amigos es el último jalón para llegar a Durango a la tierra de los alacranes ya vamos a llegar y ya 18 18 minutos ahí está ya puro freno de motor está buena esta bajada porque ya es puro freno de motor pura música celestial escuchen aquí tenemos una pequeña subida le vamos a meter candela y porque tenemos que será es la autopista la verdad si es la autopista vamos a bajarle a velocidades amigos velocidades porque si no aquí vamos a tomarle dos de un jalón vamos a tomarle otros de un jalón ábrete 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 no te confías no te confías esto está peligroso esto está peligroso por miren vamos a meternos por aquí ahí está ya tenemos bien centrado los remolques me preocupa el del lado izquierdo que no lo metí centrado bueno ya pasamos 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 hemos pasado y por acá donde está la patrulla donde tengo la patrulla la traigo atrás verdad el federal miren ahí viene el federal no 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 federal uy no uy no joder vamos a darle fremito de motor bodega ahorrera hemos llegado a durango acá tenemos pemex donde te dan litros de un poco menos el pemex que dicen que es de los mexicanos pero lo que no dicen es que no es de todos los mexicanos nada más es de unos cuantos bodega ahorrera a veces siento que bodega ahorrera es más de nosotros que pemex por lo menos mamalucha si te mamalucha se defiende y echa trancasos para darte buenos precios y en pemex no vas llenas tu tanque de combustible y cada vez sube más creo que mamalucha es más amiga de nosotros que pemex vamos a meterle a la izquierda y reducimos una velocidad ya estamos llegando a nuestro destino hay que abrirnos hay que abrirnos hay que abrirnos amigos porque esto va a estar bueno aquí en la mayor de la mañana de la mañana si lo voy a subir lo voy a subir lo voy a subir y nos subimos y ya se escuchó la cámara ya se acabó la pena de la cámara madre mía madre mía y no creo que vaya a ser suficiente para pasar esto vamos a ver si es suficiente y no vengo choco seguramente a ver vamos a checar esto si no ahorita aquí le damos ya despedirnos y todo ah no si alcanzamos a pasar como de que no hay que confiar hay que confiar ahí está vamos a darle y la zona de entrega está más adelante low high low low vamos a despedirnos en low low vemos desde bien lejos vemos las intermitentes desde bien lejos desde Mazatlan está cerca pero se hizo muy lejos con todos los contratempos que tuvimos ya entramos en low low hay que checar al frente como va a quedar esto dentro de la través activado del promotor hay que desactivarlo entonces tenemos que pegarnos lo más posible hacia la derecha y a ver si alcanzamos a entrar ahí yo lo dudo pero a lo mejor si como lo vamos a entregar si ahí está un remolque como lo vamos a entregar eso a ver chequen ahí está un remolque que nos va a estorbar ya vieron no si alcanzábamos a dejarlo ahí si alcanzábamos a dejarlo y lo voy a entregar y va a salir volando el camión o sea si alcanzábamos a entregar aquí fácilmente entregamos pero pues ya está un remolque ahí está otro doble remolque ahí estorbando pero si si alcanzábamos a entregar mira era aquí pues ya hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos amigos porque aquí ya no podemos avanzar más se encuentra un doble remolque en la parte de adelante ya no podemos más y pues bueno amigos esto fue un trayecto desde Mazatlán hasta Durango por la autopista pasando el puente devaluarte y pues nos vemos en la siguiente amigos adiós chequen como va a salir volando entregamos satisfactorio y cual fue el problema penalización por daños como que hubo daños y no pegué a nadie vamos a darle continuar y chequen como va a salir volando vamos a darle F7 ah no no salió volando miren ah que bien yo creí que iba a salir volando pero no que bueno adiós 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 Gracias por ver el video.